Kevin Spacey fue acusado de manosear al hijo de 18 años de una presentadora de TV en 2016, en el primer caso penal contra el actor ganador del Oscar, desde que su carrera colapsó por una serie de denuncias de conducta sexual inapropiada hace un año. Spacey, de 59 años, debe comparecer el 7 de enero en una corte en la isla vacacional de Nantucket para responder a un cargo de abuso sexual, dijo el fiscal Michael O'Keefe en un comunicado. Podría pasar hasta 5 años en prisión de ser hallado culpable. Una denuncia penal fue emitida por un asistente jurídico. En una audiencia el jueves, dijo O'Keefe, muy pronto sabrán toda la verdad poco después de que el cargo se hizo público. Spacey publicó un video en YouTube titulado, Let me be Frank, permítanme ser franco, con el que rompió su silencio de más de un año. En un monólogo pronunciado en la voz de Frank Underwood, su personaje de House of Cards, de Netflix que fue eliminado tras emerger las acusaciones de abuso, dijo, Por supuesto que algunos lo creyeron todo y han estado esperando con el aliento contenido para escucharme confesar, se mueren por verme declarar que todo lo que dijeron es verdad y que tengo mi merecido. Ciertamente no voy a pagar el precio de algo que. No hice. Muy pronto sabrán toda la verdad, agregó. El video de 3 minutos termina con una música de suspenso. Ex narradora de noticias lo denunció por abuso a su hijo. Una vocera del actor no respondió de inmediato mensajes. En busca de declaraciones. La ex narradora de noticias Heather Andrews se pronunció en noviembre del 2017 para decir que el actor le metió la mano en los pantalones a su hijo, quien entonces tenía 18 años, y le agarró los genitales en el Club Car Restaurante Nantuket en julio del 2016. Su hijo huyó del restaurante cuando Spacey fue a usar el baño, dijo Andrews en aquel momento. Andrews dijo que su hijo no reportó el abuso de inmediato, porque estaba avergonzado. Lo denuncian por abuso sexual. El demandante ha mostrado una valentía tremenda al pronunciarse, dijo Michelle Garavedian. Un abogado del hijo de Anru, en un comunicado el lunes. Dejemos se presenten los hechos, se aplique la ley. Pertinente y se pronuncie un veredicto justo. Spacey es investigado por sospechas de abuso sexual en Los Ángeles por un. Incidente que presuntamente ocurrió en 2016. Los fiscales declinaron formular cargos por una acusación que data de 1992 porque la. Misma había prescrito. También enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada durante su época como director artístico del Old Big Theater. En Londres, IOS 12, 1,2 está dañando y Fones un hombre lo acusó, pidió disculpas y dijo que es gay el ganador. De dos premios Oscars tuvo entre las primeras figuras prominentes que quieren con el movimiento. De violencia sexual contra el magnate de Harvey Weinstein en octubre del 2017. Su primer acusador, el actor Anthony Rapp. Dijo que Spacey se le montó encima en una cama cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Spacey dijo que no recordaba tal encuentro pero se disculpó de todas maneras por si las acusaciones eran ciertas. También usó la declaración para revelar que es gay. Otros acusadores siguieron los pasos de Rapp. Caso penal, raro Spacey fue entonces despedido. De House of Cards, el drama político que protagonizó durante cinco temporadas, y su interpretación del magnate petrolero J. Paul. Getty fue cortada de una película ya lista, All the Money in the World, y reemplazada con una del actor. Christopher Plummer, otros proyectos en los que estaba involucrado fueron engavetados. El proceso contra Spacey representa un raro caso penal. Antiguos como para llevar a las cortes, y algunos acusadores han declinado cooperar con las autoridades. ¡Suscríbete!